Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus fantásticas aventuras es entrar en su página web, www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que te envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha decidido sumarse a la guerra que el gobierno de Sánchez le ha declarado a la Comunidad de Madrid y ha acusado a esta región de estar llevando a cabo un proceso de desconexión. Él, que sí pacta con los separatistas de Valencia y de Cataluña, señala como independentismo lo que ocurre en Madrid y se une a las acusaciones de Gabriel Rufián para calificar a Madrid de paraíso fiscal. Desde la oposición, la presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y síndica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Isabel Bonich, ha anunciado que su partido llevará a los tribunales la armonización de impuestos si el Consejo la aplica, porque considera que atenta contra la autonomía financiera. Isabel Bonich, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, usted está dispuesta a recurrir incluso a la vía administrativa en caso de que el Consejo se decida también a apuntarse a esta subida de impuestos, ¿no? Así es. Atónitos estamos los valencianos después de escuchar al señor Puig, que empieza a tender puentes con los independentistas, con los que quieren romper España y que se está sumando a esta campaña de acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid, en buscar un enemigo común y contra una política que se ha aplicado en todos los países europeos. De hecho, España va a ser el único país de la Unión Europea que suba impuestos en el 2021 y contra aquellas comunidades donde la bajada de impuestos ha hecho que se recaude más, que sea un territorio mucho más atractivo para la inversión, cosa que no pasa con el señor Puig y con la Comunidad Valenciana desde que él gobierna. Por lo tanto, nosotros hemos querido trasladar un mensaje muy claro a los valencianos, que si Puig sigue la estela de los separatistas catalanes de atacar a Madrid y de subir, armonizar impuestos, que es la subida de impuestos, pues el Partido Popular, en la oposición, en esta comunidad, porque no somos gobierno, acudiremos a la vía judicial que, por otra parte, no es nueva, porque así hemos tenido que acudir en el tema lingüístico, en el tema de las oficinas lingüísticas, en el uso administrativo del valenciano y la semana pasada conocíamos la última sentencia y ya van 42 sentencias que le hemos ganado al gobierno nacionalista del señor Puig. Pues habrá que ganar esta otra. Por cierto, usted no solamente está en contra de la subida de impuestos, sino que encima exige una rebaja. Está pidiendo la rebaja del IRPF en el tramo autonómico, la bajada de otros impuestos y la desaparición de sucesiones y de patrimonio. Así es. Desde que gobierna el señor Puig, desde el 2015, los valencianos pagamos 3.300 millones de euros más hemos pagado en impuestos. Y aún así, la deuda de la Generalitat Valenciana, en estos cinco años de gobierno del señor Puig y la señora Oltra, ha aumentado 10.000 millones de euros. Y nosotros hemos cogido ejemplos, quitemos Madrid, vayamos a Andalucía, donde gobierna el Partido Popular y donde con esa bajada de impuestos se ha conseguido recaudar el año pasado, en el 2019, 550 millones más. Se han aumentado en 126.000 los contribuyentes al bajar el IRPF. Y nosotros lo que proponemos es eso, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio, así lo ha dicho también el presidente Pablo Casado, bajar el tramo autonómico del IRPF un 7% a aquellos valencianos que cobran menos de 35.000 euros y algunos impuestos de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, vinculados a la actividad empresarial, que ahora en la comunidad valenciana está al máximo, al 10%, y nosotros queremos bajarlo al 6%, porque eso en una comunidad con tantos autónomos, pymes y tanta actividad industrial, comercial y mercantil, es una buena manera de incrementar y de fomentar la actividad económica y de luchar contra la economía sumergida. Lo que no es bueno es lo que ha subido el sector público, los chiringuitos, el señor Puig, que mucho se habla de Cataluña, pero se olvidan que en la comunidad valenciana el señor Chimo Puig ha aumentado 1.104 millones de euros en asesores, chiringuitos y enchufados en la administración valenciana y en el sector público valenciano. Así es, pero ya que lo menciono, hablando de Cataluña, ¿qué le parece a usted, señora Bonich, que Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, en vez de pedir beneficios para los catalanes, pida perjuicios para los madrileños, que además, por cierto, les van a salpicar a ustedes y a otras comunidades? Efectivamente, pues esto es una conjura de todos contra Madrid porque hay que buscar un enemigo común para que no se hable de la nefasta gestión sanitaria, del desastre de gestión sanitaria por parte del gobierno de España y para que no se hable de la penosa situación económica de nuestro país. Ayer sabíamos, como la OCDE, decía que España junto a Argentina van a ser los dos países que peor va a ir o va a evolucionar la economía. Yo decía ayer que se entrevistó el señor Chimo Puig con el señor Pérez Aragonés, el presidente en funciones de la Generalitat de Esquerra Republicana y del mismo partido que el señor Rufián, decía que la mayor constitucionalidad es la igualdad. Pues efectivamente, eso es lo que queremos todos los españoles, igualdad y libertad para que cada autonomía en el ejercicio de esa autonomía que tanto reivindican los catalanes independentistas y el señor Puig, pueda aplicar la política que considere más acorde. Y ya que el señor Rufián habla de eliminar los privilegios, supuestamente que dice que tiene Madrid, espero también que presione al señor Sánchez para que el tema del cupo vasco y del régimen foral, los conciertos del País Vasco, de Navarra o de Canarias, de otros lugares, también se sometan, porque también queremos saber, el resto de españoles, cómo se calcula el cupo vasco. El concierto está muy bien, pero el cupo vasco, lo que pagan los vascos, yo creo que luz y transparencia, porque las balanzas fiscales están ahí y está muy claro quién aporta, el otro día salía, cómo Madrid solo se queda el 22% que recauda, Cataluña el 54% y el País Vasco se lo queda todo. Entonces, queremos saber el resto de españoles. Sí, sí, pero bueno, esas malas compañías que frecuenta el presidente de la Generalitat Valenciana, esa reunión que mencionaba usted con Pedro Aragonés, no trae nada. Bueno, según publica hoy el periódico La Vanguardia, que lo lleva a su portada, resulta que Chimo Puig ofrece a Esquerra Republicana una alianza entre Valencia y Cataluña para crear una especie de Commonwealth Mediterránea, para cambiar la estructura territorial y la financiación autonómica. Y resulta que es él el que acusa a Madrid de independentismo. ¿Qué le parece? Pues me parece que yo creo que el señor Puig, con tal de huir con todo el desastre que tiene y de las guerras internas, porque sabe usted que lleva ocho meses sin hablarse con su vicepresidenta, la señora Oltra, lo digo porque lo ha reconocido la señora Oltra, que le ha pedido en innumerables ocasiones una reunión. En la mayor pandemia sanitaria, en la mayor crisis económica y social, el presidente y la vicepresidenta del gobierno valenciano llevan ocho meses, vicepresidenta que lleva la gestión de las 327 residencias públicas, privadas y concertadas en la comunidad valenciana, de los mayores, de residencias de mayores. No se hablan, no se han reunido, pues está tirando estas cortinas de humo. Al final el señor Puig, yo creo que cuando hablaba de la Commonwealth, o no sabe realmente lo que es la Commonwealth, o sí que lo sabe perfectamente y se está quitando la careta, y lo que el señor Puig anhela es la anexión y la sumisión de la comunidad valenciana, del país valenciano, que ellos llaman a esos imaginarios países catalán. Y lo hemos visto en el tema de la lengua, su gobierno firmó la declaración de Baleares, que abogaba por la unidad de la lengua, cuando nuestro estatuto dice clarísimamente que la lengua en la comunidad valenciana no es el catalán, sino el valenciano, cuando nuestra denominación oficial es Comunidad Valenciana y no País Valenciano, y él lo ha llevado en ese plan cultural y también en el lingüístico y educativo. Lo decía al principio y quiero recordar, porque ha sido el Partido Popular y la comunidad educativa valenciana la que le ha tumbado toda la política de imposición lingüística que, a semejanza del nacionalismo catalán, el señor Puig, y él, aunque gobierne con los nacionalistas de compromiso, es su sello, ha llevado en esta comunidad valenciana. Le tumbó el Tribunal Superior de Justicia a la comunidad valenciana su proyecto lingüístico en las escuelas, donde le decía a los padres, si quieres que tu hijo sepa más inglés y estudie más horas en inglés, en la educación pública valenciana, tiene que coger las líneas en valenciano, porque si cogía castellano, lo penalizaba, la línea, la lengua vehicular en castellano, penalizaba en que tenían menos horas de inglés. Eso, obviamente, lo llevaron las asociaciones de padres, comunidad educativa y el Partido Popular, y lo ganamos en el Tribunal Superior de Justicia y, recientemente, en el Tribunal Supremo. O cuando ha creado su oficina de derechos lingüísticos, que es exactamente una copia, un copia y pega, de lo que han hecho en Cataluña los nacionalistas. O, por cierto, la lucha que estamos llevando ahora con la tramitación de la Ley de la Función Pública Valenciana, que, de momento, es un proyecto de ley donde se exige el requisito lingüístico en todos los ámbitos de la administración, no solamente aquellos que tengan contacto con el ciudadano o en la educación, sino también en la sanidad. Es decir, lo mismo que está pasando en Baleares lo trata de imponer aquí el señor Puig, y ya le hemos dicho que acudiremos también a los tribunales. Pues mal modelo el que ha ido a querer copiar el señor Chimo Puig. De momento, usted siga luchando por que los valencianos paguen menos impuestos, que bastante mal lo están pasando también con esta pandemia. Doña Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes. Y tenga la absoluta seguridad que el dinero de los valencianos, para los valencianos, para invertir y generar empleo, y no para los chiringuitos del señor Puig. Eso que se los pague él. Así debe ser. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Frank, ¿cómo lo ves? Pues yo veo que, es que, de verdad, ¿cómo te explico la anécdota que te quiero contar? Sabes que siempre traemos alguna subvención absurda, ¿verdad? Bueno, pues para los valencianos que nos estén viendo y que hayan votado al PSOE y a Podemos, les remito a que el 8 de diciembre se vayan a Liria, a Liria, no sé, valenciano, ayuntamiento gobernado por el PSOE y por Podemos, porque han dado una subvención y van a hacer un concierto para perros, por valor de 7.560 euros. Eso es en lo que los gobiernos estos que quieren destruir España y quieren fastidiarse a todos con los otros impuestos, se gastan el dinero en un concierto para perros. ¿Qué pasa? Que mientras tanto en Valencia están las colas del hambre, gente pasando hambre de verdad, que no tiene qué comer, pero estos imbéciles están dando dinero para que hagan un concierto para perros. Es que, de verdad, perdonadme, es que no me entro en la cabeza, o sea, me supera, esto ya es que me supera. Así vamos. Yo es que a mí, desde chiquitito, mis padres siempre me han enseñado a que me debo de fijar en el que hace bien las cosas y en el que tiene un buen resultado en la vida. Es una cuestión de inteligencia práctica, ¿no? Tu hijo, fíjate, si fulanito, menganito, tu amigo, tal, pues oye, es un modelo a seguir, pues sigue a ese modelo y luego incluso intenta mejorarlo, ¿no? Yo invito a cualquier dirigente de izquierdas y además encantados de que sigan el modelo de las políticas del PP y lo decía mi compañera de partido en Valencia, de nuestro compañero Juanma en Andalucía. Juanma Moreno en Andalucía justo hoy hace dos años de gobierno. Ha estado nuestro presidente nacional hoy en Andalucía en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta de Andalucía. Hemos bajado los impuestos. Ellos que tienen ese afán de recaudar más, de tal, para luego... Bájalos, si vas a recaudar más. Si es que es sencillo. O sea, no seáis tontos, permitidme la expresión, si lo que queréis es más dinero, bajad los impuestos y al final vais a generar mucha más economía bajándolos que subiéndolos. Es que no te entienden. Es que no te entienden. Que se les funde el cerebro. Bueno, yo intento ser todo lo didáctico del mundo. Dos más dos son cuatro. Y dos más uno son tres. Entonces, si resulta que suman menos, pues tienen menos. Es fácil. Seguramente algún capítulo de Barrios de Sésamo estos señores se lo han saltado. Ahí está el modelo. Cópienlo. Juanma Moreno lo dijo cuando empezó a presidir la Junta de Andalucía. Quiero importar el modelo fiscal, tributario y burocrático de Madrid a la Junta de Andalucía y competir sanamente con los madrileños para hacer de mi Junta, de mi región, un sitio, un espacio de convivencia mucho mejor. Más riqueza, más puestos de trabajo, más competitividad, que la competitividad es buena, no la demonicemos, es buena. Y eso es lo que hemos hecho en Madrid. Y ese modelo, perdurado durante 25 años de gobierno del Partido Popular, ha lanzado la Comunidad de Madrid de la novena región en PIB y en renta per cápita a la primera. Ha lanzado a ser el motor económico de este país cuando antes aportaba mucho menos de lo que aporta ahora. Y es el atractivo de esas inseguridades jurídicas que desgraciadamente tienen muchos empresarios catalanes cuando la inmensa mayoría de esas empresas catalanas que salen huyendo de la quema vienen a Madrid. Y ahora tenemos que aguantar que quieran imponer que nos fijemos en el malo. O sea, pero esto es muy difícil. O sea, quiero decir, cualquier persona sensata, o sea, de verdad, yo le pido a los votantes de la izquierda y los respeto, de verdad, que no se burlen de ustedes, que no se burlen de todos ustedes, que su voto es sagrado, que no voten algo tan ridículo como es que quieran imponer que nos fijemos en los malos y en los que han tenido mal resultado. Y en los que generan, ruina. Y que el socialismo al final, en sí mismo, esa ideología, es ruina y no es el falso progresismo que ellos defienden. Pero que estamos hablando de un modelo que funciona. Pues copiemos ese modelo. Y luego yo puedo entrar o puedo respetar respetar diferentes puntualizaciones ideológicas que ellos puedan defender y yo pueda defender otra y tal. Pero en la economía, en la economía, en un modelo que funciona, copienlo. Pero tú, Sergio, te imaginas que viviéramos, perdona un segundo, en un país donde estuviéramos compitiendo ahora mismo con Valencia por ver quién tiene los impuestos más bajos, quién tiene los sistemas burocráticos más activos, o sea, en lugar de estar discutiendo por chorradas, o sea, decir, oye, es que Madrid lo hace mal porque hay un impuesto que podríamos bajar y que podríamos recaudar más y que eso se podría... Bueno, eso sería intelectualmente, sería un país brutal y yo aceptaría eso por parte de la izquierda. Sería brutal. Si a nosotros mañana, perdóname, a nosotros mañana el presidente de la Junta de Andalucía dice, oye, pues yo he tocado este impuesto o lo he hecho de esta manera o lo... y me ha funcionado mejor, oye, yo estoy seguro que nosotros, vamos, estoy completamente convencido que en el gobierno de Madrid la presidenta y el consejero dirán, oye, vamos a ver por qué ha funcionado Andalucía, es verdad que luego cada región tiene su casuística, el turismo es diferente, estacional, no estacional, tal, el que sea, ¿no? Pero se puede llegar a ver y sobre todo una cosa y con esto termino, ¿cómo que Madrid está en un proceso de ruptura? Madrid en todo caso está en un proceso de ruptura con la enfermedad nacionalista que tiene el señor Puig o los dirigentes del gobierno de Cataluña, claro que estamos en ese proceso de ruptura, pero somos la región más solidaria y que jamás está luchando por la unidad de España. Es que no hace 100% para perros. No, debe ser eso. Mira, este, viendo las cosas desde afuera, ¿no? Porque voy a empezar por lo último que tú dices, yo le pido a los votantes de la izquierda, yo le pido a los votantes de la izquierda que apaguen el televisor. Ahora. No, no, que apaguen. No hagas eso, yo les pido que no le hagan caso y no lo apaguen. Que apaguen, que apaguen, televisión espantosa, que no vean más porque desde ahí es que los están adoctrinando. Ok, no todo. Después, que estudien un poquito de economía, que se van a dar cuenta porque el problema de esto, Sergio y Frank, es que hay procesos que los ciudadanos logran por sí mismos, ¿no? Pero para eso tienen que haber sido, tienen que haber sido inducidos de manera pedagógica. Y eso no es lo que está sucediendo. Cuando yo le digo que apaguen el televisor, oiga, no vean esos bodrios que te ponen esos cintillos allá abajo que dicen polémica por un hospital. Por ejemplo, por ejemplo, y pudiese seguir nombrando. Mira, en Venezuela pasó una cosa. Estando en plena vigencia la ley de control de cambio, ojo, son procesos distintos porque esto fue un proceso producto de la necesidad. Pero estando en plena vigencia el control de cambio, se empezó a circular el dólar en la calle. ¿Por qué? Porque, o sea, ya era imposible comprar una barra de pan con bolívares porque tenías que llevar un centollo de bolívares, de billetes así. Entonces empezó a circular el dólar y el propio gobierno tuvo que terminar permitiendo la circulación del dólar. Y si a mí me preguntan, yo en Venezuela, en el caso particular de Venezuela, haría del dólar la moneda de curso legal. Punto. Se acabó. Porque ahí se le acaba un chiringuito a un montón de políticos con el tema del control de cambio. Entonces, hay cuestiones que ustedes, que desde la derecha, desde los partidos de oposición, como lo quieran llamar, tienen que inducir pedagógicamente a la gente porque la gente está acostumbrada a una cantidad de cosas que están aberrantes y las hablábamos antes de empezar el programa, Javier. Es inaudito, inaudito, que una persona curre toda su vida para comprar un piso y que cuando por fin logró comprar el piso y entonces le da un infarto, lo pisó un carro, entonces los hijos tienen que pagar un impuesto y ojo, antes de morir, tiene que pagar un impuesto sobre el valor del inmueble que compró. ¿Por qué yo te digo esto de la manera tan burlona y satírica como te lo digo? Porque hay que educar a la gente en función de explicarle que eso no es así, pero los españoles están acostumbrados y tú has criado a dos, tres generaciones españolas acostumbrados a que existen los impuestos y hay que pagar y es muy bueno tener cultura tributaria, pero lo que la gente tiene que entender es que Robin Hood no le robaba a los ricos para darle a los pobres, eso es un mito de la izquierda, Robin Hood le robaba al sheriff de Locksley que era el recaudador de impuestos del príncipe Juan, o sea, Robin Hood le robaba era al Estado porque el Estado previamente había expoliado a los ciudadanos y le había quitado el fruto de su trabajo, entonces, cuando usted compre un piso sepa que los impuestos no es, los impuestos lo único que están haciendo es mantener al señor este que parece un duende de Harry Potter y a unos cuantos chiringuitos que para ir de putas y de droga en algunos casos, no, mire, el día que usted pague menos impuestos no se va a dejar de producir una barra de pan en España, si se quedarán sin chiringuitos las feministas, si se quedarán sin chiringuitos los abortistas y una cantidad de cosas más, pero una barra de pan no se va a dejar de producir, entonces, hay que hacer pedagogía en torno al que, al para qué se usan los impuestos y el cómo funcionan los impuestos. Yo creo que el mejor efecto pedagógico y estoy completamente de acuerdo contigo es la muestra, ¿no? Cuando alguien lo ve, cuando alguien al final, porque al final en las universidades y tal, te pueden contar, ¿no?, macroeconomía, no sé qué, y bueno, te puede gustar más, te lo aprendes para el examen, tal, pero cuando alguien lo ve, cuando alguien está viendo que el modelo fiscal y tributario en una región como la de Madrid ha funcionado con mucho éxito, no hace falta más, perdóname, es que no hace falta más pedagogía. Una precisión muy rapidita, es que el debate de cuánto aporta Madrid al pote común, es un debate que queda entre políticos, la pedagogía está en que la gente se dé cuenta de que el caramelo o el paquete de galletas que no le puede comprar al hijo cuando paga más impuestos, sí lo puede comprar cuando le quedan más centavos en el bolsillo, hay que llevar la pedagogía a eso. Esa cultura, esa cultura, perdóname, muy rápido, esa cultura en Madrid, el madrileño de izquierdas y de derechas, la tiene perfectamente asumida, perfectamente, o sea, aquí sabemos que durante 25 años los gobiernos del Partido Popular han permitido tener más dinero en el bolsillo para comprar más cosas y al comprar más cosas se ha producido riqueza y al producir riqueza se ha generado empleo, eso aquí lo tenemos asumido y somos el ejemplo, pero fijaros hasta el punto de esa pedagogía y termino con lo de los bolívares, ¿no? El hermano del ministro, no sé qué nombre le han puesto al ministerio porque tenían que colocarle de alguna manera al señor Garzón, ¿no? Es profesor de economía o algo de economía o licenciado de economía y tal y le hacen una entrevista al tiparraco y le dicen, oiga, si no hay dinero, si no, ¿qué hacemos, ¿no? pues habrá que imprimir más. Sí, sí. Pero es que eso, ese tío, en las universidades, lo cuenta. Claro, tú dices, ahora sale un chaval de económicas que no conoce que no conoce la realidad de los bolívares, de aquello de la inflacción y todo esto, que como digo, la realidad es diferente a la parte de educación, ¿no? Y sale y te dice, no, pues vamos a imprimir más. Y tú dices, hostia, que hemos hecho mal aquí. Pero eso lo acabas de decir ahorita, porque no, no, hace poco, pero es que de paso, es que ni siquiera los billetes se imprimen aquí en España. A mí me gustaría contar las dos anécdotas al respecto de los impuestos en este país. Vosotros sabéis que últimamente, no sé si lo saben ustedes, pero seguro que sí, porque están bien informados, en este país y a nivel mundial, la gente se está muriendo mucho desgraciadamente porque tenemos COVID y se formó, ¿os acordáis con el IVA de las mascarillas, la que se lió, del gobierno? ¿Sabéis cuánto es el IVA de las funerarias? El 21%. Este gobierno asqueroso ni ha tenido la decencia de bajar el IVA de las funerarias, que cuando te mueres encima tienes que pagarle un 21%. Parece mentira. Bueno, ya que estamos hablando de dinero, saben ustedes, se ha comentado antes lo que es un Zendal, es una unidad monetaria por valor de 100 millones de euros. El chascarrillo nace, porque es el dinero que ha costado, la construcción del nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal, un centro que sin duda será referencia en toda Europa en la lucha contra las pandemias. La verdad es que nos parece que 100 millones de euros es un dinero bien invertido, en una obra de estas características, sobre todo en un momento de crisis sanitaria como esta. Lo malo es que en España se dedican muchos Zendales a cosas que no sabemos si realmente lo valen. Hacemos una pausa y hablamos de Zendales. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. Vamos a morir todos. Estefanía. Estefanía. Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 73 0101 y sé una reina. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda El alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmaciabundonatural.es. Isabel Zendal fue una enfermera gallega que en el siglo XVIII participó en la real expedición filantrópica de la vacuna capitaneada por el médico militar Francisco Javier Balmis. Balmis convenció a Carlos IV para llevar a cabo un osado proyecto trasladar a 22 niños de entre 3 y 9 años a América para que fueran los portadores de los anticuerpos de la viruera y poder llevar así la vacuna a los territorios españoles de ultramar. Otros 26 serían posteriormente conducidos a Filipinas. Isabel Zendal fue la encargada de cuidarlos. Operación Balmis es como se bautizó el despliegue del ejército español para desinfectar infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos y estaciones, instalaciones sanitarias y residencias de ancianos en esta pandemia. Y el de Isabel Zendal es el nombre que se le ha dado al hospital que construido en un tiempo récord se convierte en el primer centro de referencia contra pandemias de Europa. Lo inauguró ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso a la que no quisieron acompañar ni el presidente del gobierno ni el ministro de Sanidad ni los representantes del PSOE ni de Podemos ni de Más Madrid. Estas formaciones prefirieron dar su apoyo a un puñado de manifestantes que se concentraron ante el hospital para protestar por su puesta en marcha. Pero, ¿de verdad se apoya así a la sanidad pública? ¿Criticando la construcción de este hospital público en un momento tan necesario como este? Estos mismos colectivos son los que alborotaron las calles en la crisis del ébola para arremeter contra el gobierno de Mariano Rajoy al que acusaron de asesino por el sacrificio ustedes no recordarán del perro Excalibur. Los mismos que se manifestaban siempre que Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid inauguraba o visitaba algún hospital acompañada por su consejero de Sanidad Juanjo Güemes. Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie a no ser que el sectarismo político lo vea así. Tenemos comunicación con Jorge Vilches él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Vilches muy buenas noches. No lo hemos escuchado pero creo que está ahí. Sí, creo que ya lo vimos. Curiosa forma de apoyar la sanidad pública criticar un hospital público tan necesario en un momento de pandemia. Sí, pero fíjate yo creo que los madrileños estamos acostumbrados a esta estrategia de la izquierda. Yo recuerdo en tiempos de Esperanza Aguirre cuando aquellas mareas blancas que decían que la sanidad madrileña se iba a privatizar que íbamos a tener que ir a las consultas de nuestro médico con la tarjeta de crédito entre los dientes y no ha sido así. El gobierno de la Comunidad de Madrid que yo sepa no ha tenido ninguna ayuda de esta izquierda de pegatina de protesta en toda la pandemia. Es más desde el principio estuvieron corriendo bulos por ejemplo como el de los aviones. Yo recuerdo algunos mensajes y tweets de los dirigentes de la izquierda madrileña diciendo que los aviones que había contratado a la Comunidad de Madrid para traer material cuando el gobierno de Sánchez lo permitió se habían extraviado se habían perdido y habían estafado al gobierno de la Comunidad de Madrid. Llegaron veintitantos aviones en ningún momento pidieron perdón pero la misma izquierda que se ha callado cuando el gobierno de Sánchez ha estado mintiendo reiteradamente durante toda la pandemia. no dijeron nada cuando el gobierno mintió con las mascarillas no dijeron nada cuando el gobierno mintió con una comisión de expertos que nunca existió y no ha dicho absolutamente nada cuando el gobierno ha mentido con el número de muertos. Eso sí ellos pueden contar el número de rastreadores el número de médicos o de enfermeros que hay pero el número de muertos eso se queda guardado en un cajón. Esperanza Aguirre construyó 12 hospitales públicos y 100 centros de salud lo hizo siempre entre protestas luego se descubriría que los manifestantes en realidad no eran sanitarios sino que eran sindicalistas disfrazados con batas blancas y eso creo yo que viene a demostrar que se trata estrictamente de protestas políticas no sanitarias da la impresión de que está ocurriendo lo mismo ¿no? Está ocurriendo lo mismo te voy a dar un dato uno de los sindicatos más importantes aun siendo bastante escasos y tiene pocos votos es Amits entre el cual solamente uno de los 66 liberados se incorporó a su trabajo durante la pandemia solo uno de 66 y ni siquiera ni siquiera fue su secretario general o presidente o como se haga llamar es decir que flaco ejemplo dieron estos profesionales de lo que es el servicio público y respecto a los hospitales yo recuerdo que cuando esperanza sacó el proyecto para que hubiera más hospitales en la comunidad de madrid la izquierda hizo lo mismo que ahora han hecho con el hospital de pandemias Isabel Fendal decir que era innecesario que era un pelotazo que era ladrillazo que ante un problema de la salud pública únicamente se les ocurría lo de siempre al final ¿qué pasó entonces y qué ha pasado ahora? que han tenido que rectificar en cuanto al gasto que han dicho es que es muy costoso incluso algún catalanista algún independentista ha dicho que se ha duplicado el gasto de Isabel Fendal bueno cabría recordar en este caso que solamente el presupuesto de los ocho canales que tiene la TV3 al año con ese presupuesto se podrían construir tres hospitales Fendal ojo es decir que si el gobierno catalanista dejara o abarcara su política de propaganda de embajadas e independentista quizás esa salud pública y esos servicios sociales serían diferentes ante eso ¿qué hace la izquierda española incluso la izquierda madrileña? guarda absoluto silencio ¿qué ocurre? ¿qué hay detrás? la politización del dolor esa idea y esa estrategia que tuvo Pablo Iglesias desde el principio como él manifestó en diversos discursos y escritos y que en Madrid lo siguen Unidas Podemos y su apéndice que es Más Madrid efectivamente como usted bien dice don Jorge TV3 vale tres tendales que bueno aquí estamos hablando ya de la unidad monetaria del Zendal para referirnos a los 100 millones de euros pero bueno la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso la acabamos de escuchar hace un momento ha asegurado que un gran hospital público no puede ser una mala noticia a no ser que el sectarismo político lo vea así da la impresión de que eso sí que hay un poco por ahí ¿no? claro hay muchos sectarismos es decir ¿a quién le puede molestar que hay un presupuesto de 80 millones para intervenir en estos tres próximos años? que se vaya a mejorar la atención primaria que se vaya a contratar a 11.000 profesionales que en Isabel Zendal se pongan en marcha más de 1.000 camas de hospitalización y cuarenta y tantas camas UCI ¿a quién le puede molestar eso? pues a esta izquierda amustia que lo que quieren es aprovechar la pandemia para hacer política luego se harán la foto en otros sitios y sacarán mensajes diciendo que todo es un desastre evidentemente si se defiende la salud pública o la sanidad pública resulta absurdo criticar la fundación la creación de un hospital público además en tan poco tiempo porque otras comunidades limítrofes como Castilla y La Mancha y Castilla y Castilla y León tardan mucho más tiempo en construir los hospitales hablamos de años aquí se ha hecho en un tiempo récord y eso en fin yo creo que debería alegrarnos a todos los madrileños Todas absolutamente todas las decisiones de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria han sido criticadas por la izquierda desde los aviones a las mascarillas pasando por el cierre de colegios o de parques por el cierre perimetral por zonas básicas de salud y sin embargo a pesar de todo lo que le han dicho siempre se han demostrado que eran las acertadas ¿qué podemos pensar ante eso? Lo que podemos pensar es lo que hemos visto desde el principio ¿por qué el gobierno de Sánchez se negó a atender el primer anuncio de la OMS el 30 de enero? ¿por qué desoyó los 11 avisos de la Dirección de Seguridad Nacional que depende además de Presidencia? ¿por qué no hizo caso la Unión Europea a los avisos de pandemia antes del 8 de marzo? ¿por qué luego estuvo mintiendo en las medidas que había que tomar en cuanto a la compra del material sanitario? ¿por qué? porque ellos siempre han tomado las medidas sanitarias desde un punto de vista político y eso no lo van a dejar de lado cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al gobierno de Díaz Ayuso acordaos que desde el extranjero Pedro Sánchez anunció la declaración del Estado del Arma de Madrid no toleran que políticamente se les venza no toleran esos triunfos de la oposición ni tienen que poner las medidas políticas adecuadas para revertir esa imagen pública yo creo que yo creo que las porque a mí me sorprende como sociólogo también el que las encuestas no castiguen la negligencia y los errores del gobierno Sánchez a la hora de paliar los efectos de la pandemia ni incluso afrontar la crisis económica y social que no viene adelante y que las encuestas una tras otra no solamente el CIS sino las otras encuestas estén dando que se mantiene el Partido Socialista incluso que sube es una cosa incomprensible o todas fallan o la gente oculta oculta su voto o hay algo hay algo extraño que yo espero que se revierta porque la democracia también está para echar a aquellos que se han demostrado malos gobernantes Don Jorge Vilches politólogo y sociólogo profesor de la Complutense muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables A vosotros un placer como siempre Un saludo Don Sergio ¿qué podemos decir? Bueno se pueden decir muchísimas cosas pero yo creo que se ve solo podemos comentar como la izquierda ha dado por perdido Madrid ellos tienen claro que las políticas de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ahora con la presidenta Ayuso al frente son políticas incontestables en la gestión y ellos lo que intentan es retorcer las evidencias pero la gente se ha dado cuenta ya pero es ridículo que lo hagan de ese modo vamos a ver yo puedo entender que estén en contra del gobierno que sean de otro partido que tengan ideologías diferentes incluso que critiquen diciendo que se ha hecho mal cosas que se ha hecho bien pero meterse contra la construcción de este hospital tan necesario se están desautorizando ellos mismos que errores están cometiendo también nos digo una cosa vamos a poner un poco las cosas en su justo valor allí había ni 100 personas ni tan siquiera los liberados sindicales de todos los sindicatos comentaba Jorge 66 y Amitz otros tantos de comisiones otros tantos de Shadse otros tantos de UGT ni los 100 ni 100 personas ni tan siquiera los liberados sindicales tendrían mucho que hacer ese día que ni tan siquiera secundan una huelga política que estos pancarteros profesionales que no son liberados son pancarteros profesionales al final intentan o sea intentan consiguen hacer el ridículo intentando hacer una tarea de oposición que sus representantes políticos elegidos en las urnas Partido Socialista más Madrid tal no consiguen hacer entonces esto ha pasado siempre yo recuerdo que acompañé en su momento a la presidenta de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre a la inauguración del hospital de Parla una ciudad que jamás en sus mejores sueños hubiera pensado que hubiera podido tener un hospital que ahí lo tiene público y la escupían la escupían esta ranza izquierda que lo único que quiere es la regresión de Madrid que Madrid no funcione que no se no si mañana estuviera gobernado el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid que ya lo dudo construiría un hospital público para beneficio de todos los madrileños yo como dirigente público lo que tendría que hacer son dos cosas uno y me parece lógico y legítimo ver que ese control de la gestión en los contratos en la administración se ha llevado a rajatabla que así ha sido y dos aplaudirlo se consigue más aplaudiéndolo e incluso echando una mano que con lo que están haciendo con lo cual es una estrategia errónea es una pataleta de mal perdedor y sobre todo ahora en plena pandemia en plena pandemia un hospital al lado a más estratégicamente ubicado que no solamente es para Madrid lo decía la presidenta esto está a disposición de los madrileños y de los españoles vamos a liberar la carga que tienen el resto de los hospitales me refiero es que son tantas las cosas comentaba Jorge Vilches algunas pero seguimos a más es que cuando la presidenta ha dicho esto hay que hacerlo así el gobierno ha cargado las tintas toda la caverna que la compañía mediática sindical tal ha cargado las tintas contra ella y han terminado haciendo lo que ella planteaba pero es que hemos vuelto ahora a ver el tema de la Navidad cuando ella dice oiga 10 personas una y media esta mujer es una loca nos quiere volver a matar y al final eso que han pedido otras comunicadas también entonces tú dices ministro o viceconsejero de Ayuso porque yo ya no sé si este señor es el ministro de Sánchez o viceconsejero de Ayuso al final va haciendo el hombre lo que la presidenta le va encaminando yo creo que se comenta solo creo que es como madrileño agradecer a la presidenta y a todo el equipo de la consejería de Sanidad que hayan conseguido un tiempo récord cualquiera que estamos dentro de la gestión de un gobierno y de lo costoso administrativamente que es desarrollar este tipo de proyecto de verdad es para aplaudirlo hasta que duelen las manos como madrileño y como parte que me corresponde de gobierno y del partido sentirme muy orgulloso de tener una presidenta y un gobierno al frente que está haciendo algo justo a la contra como bien comentaba Jorge Vilches que es tratar la pandemia con criterios sanitarios y económicos y no políticos pero solamente creo que Pedro Sánchez tendría que haberla acompañado en la inauguración del hospital ya no el ministro el propio Pedro Sánchez sin ninguna duda el presidente del gobierno dando la mano a la presidenta de la gobierna de Madrid de partidos distintos tenían que haber ido juntos y decir madrileños españoles aquí tenéis un hospital el ridículo monumental que hace cuando va la presidenta a Cataluña a darle ese aliento a los catalanes empresarios hosteleros de decir oye estamos con vosotros estas son nuestras medidas plantearlas al gobierno esto está funcionando en Madrid tenéis nuestro apoyo se va de tapadillo con el ministro se entera el alcalde de Madrid que no se le escapa una por cierto a Almeida se va corriendo para allá y cuando sale le da una somanta de zascas con una elegancia diciendo oiga si viene por primera vez en nueve meses a la comunidad de Madrid que por cierto vive en ella en Madrid el presidente del gobierno yo entiendo que mi obligación como alcalde de Madrid es acompañarle es la primera visita a un hospital pero creo que además va a ser la última Pedro Sánchez bueno esto no es nada nuevo ¿no? y voy a terminar de aclarar algo cuando yo dije a los votantes de la izquierda apaguen esa televisión es porque ese tipo de de eventos ¿verdad? que van 100 personas entonces que ellos ellos saben que están ahí haciendo el ridículo pero no les interesa porque les pagan para hacerlo porque les pagan para hacerlo pero lo que ellos necesitan es llevar a las cámaras de sus medios hacer unas tomas así cerraditas ¿verdad? que parezca que hay mucha gente y hacer cotilleo en torno a eso porque la izquierda vive es de la propaganda la izquierda sin propaganda no tendría tantos votantes y la propaganda tiene un altísimo componente de mentira ¿qué quieres que te diga sobre? o sea ya todos lo han dicho ustedes además estoy viendo la foto que tú tienes atrás está muy bonita ahí la alcaldesa la presidenta de la comunidad pero es que no tienen por donde agarrarse entonces necesitan generar una polémica en Venezuela ¿qué pasaba? salían a marchar los sindicatos al final los sindicatos terminaron desapareciendo y entonces ah tenemos protestas de trabajadores pum crea un sindicato paralelo ah tenemos protestas de maestros ok crea otra sindical de maestros y entonces terminaban incluso llegó a pasar cosas como que y ojo ojo no se extrañen había elecciones con todas las deficiencias que tuviesen las elecciones en Venezuela de gobernadores y alcaldes y entonces una que gobernadores y alcaldes sería el equivalente aquí comunidad autónoma y provincia entonces ganaba una comunidad autónoma ganaba una gobernación un opositor y entonces Chávez agarraba y nombraba al protector del estado que había sido ganado por la oposición es decir un individuo no 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 es que no es cachondeo es que Javier y Sergio se están riendo no 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 es verdad es verdad entonces ganaba la oposición en un estado ganaba la oposición en una comunidad autónoma y desde el gobierno central agarraban y decían bueno para apoyar a los habitantes nombramos al protector que era un individuo a un tutor exacto pero un tutor que lo que iba era lo que por situado constitucional le correspondía a ese estado el que lo iba a percibir era el protector nombrado desde el gobierno la más buen nombre protector si 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 protector por no llamarle comisario quedaba más elegante porque ese comisario suena más policial protector suena más paternalista si verdad está todo pensado pero es que es lo que te digo la izquierda vive desde la propaganda ¿cuánto tardará aquí Pablo Iglesias en empezar a nombrar protectores protectorados esa es la pregunta que hay que hacer el protectorado de Madrid esa es la pregunta que hay que hacer bueno yo a ver voy a voy a ser un poco crítico con todos vosotros porque no todo lo que es la sanidad pública es perfecto entonces ya que tengo esta oportunidad me gustaría contar algunas cosas antes de eso decir un inciso en la sanidad madrileña también hay también hay gente de derechas y hay sindicatos de derechas perfecto quede esto claro porque además así me lo han transmitido hacer un hospital siempre es una buena noticia hacerlo en el tiempo que se ha hecho siempre es una buena noticia describir cómo se ha hecho ese hospital y ponerlo negro sobre el blanco es una buena noticia pero sí que me gustaría también entrar en el debate de que de esos 100 que hay allí que no son representativos de nada sobre los 82.000 y pico que hay es verdad que a esos les debemos algo todos y yo quiero que mi presidenta se lo dé como es quitarle las horas a Rajoy como es que tengan contratos más estables de los que tienen ya se ha comprometido a hacerlo más contratos más estables que les suban el sueldo que les cobran muy mal que les pagan muy mal y entonces aquí podemos entrar en otra discusión que yo he tenido con mucha de esta gente que es igual que una acusada a la Comunidad de Madrid de dan pin fiscal a mí me gustaría acusar a otras comunidades de ser asquerosas con cómo han contratado a médicos y enfermeras y os cuento ejemplos en el país vasco a una enfermera se le puede pagar fácilmente 3.000 euros exigiéndole por supuesto que hable el idioma correspondiente si no habla el idioma correspondiente no la contrata que mal está haciendo el país vasco a la Comunidad de Madrid ya que hablábamos de los impuestos entonces pongamos todo en perspectiva creo que lo de las horas Rajoy está mal creo que se merecen una subida de sueldo creo que se merecen estabilidad en los contratos si eso se va a hacer perfecto y desde luego no hay ninguna duda de que los que estaban allí no representan a la sanidad madrileña en ningún caso y por último ese hospital no solo es un hospital para desatascar lo que hay en otros hospitales ahí hay un almacén salvaje de material material que no había en la pandemia ahí hay un centro de coordinación o va a haber un centro de coordinación ahí va a haber el mayor centro de análisis forense de Europa es que claro hay que decir todas las cosas que va a haber ahí y yo soy el primero que quiere ser crítico para que le quede claro a todo el mundo que hay que ser objetivo yo creo que hay dos cosas importantes a lo que estás diciendo Fran lo primero se ha comentado antes al principio una de las críticas de la izquierda es el sobrecoste del hospital y claro cuando tú pones sobrecoste es como lo del protector pones sobrecoste y ya huele mal ya dices es que es un sobrecoste porque se han ampliado los metros cuadrados porque se ha puesto en marcha el tema del centro forense es decir iniciativas que han mejorado el proyecto inicial no es que aquí haya habido un sobrecoste no aquí ha habido unas mejoras eso ha sido debidamente explicado que tienen un coste pero bueno siempre es bueno como para dar a entender esto huele a corrupción eso es siempre es bueno tal y otra cosa importante y Fran llevas toda la razón del mundo y la presidenta se ha comprometido con los sindicatos que planteaban una manifestación una huelga que anularon después de tener el compromiso de la presidenta de mejorar estos temas y ahora viene la segunda parte de la película que es negociar eso en función pública es decir con los sindicatos que son los primeros que acorralan todas esas negociaciones los primeros que bloquean todas esas negociaciones y los primeros que no apoyan y que no son parte fundamental que son parte fundamental de la negociación pero no son parte digamos de un trabajo con un objetivo claro y ese proceso va a durar más y va a durar más porque los sindicatos van a hacer que dure más para decir que la presidenta no está comprometida y no otra ahí sí que estoy contigo yo te aseguro que la mayor parte de los sanitarios madrileños y conozco unos cuantos no están de acuerdo con el 90% de los sindicatos que tienen pues los han votado ellos bueno no pues que vayan a votar te digo las mafias claro luego no van a votar esto pasa siempre si quieres explicamos cómo funcionan las mafias de comisiones obreras en la comunidad de Madrid y cómo les amenazan y de esto tengo pruebas un día si quieren demandarme que lo hagan y cómo tienen pruebas de o te apuntas a comisiones y votas esto o no te van a suponer los trienios encima de la mesa a muchos sanitarios me parece suficientemente interesante como para que un día le dediquemos un espacio para que nos explique exactamente cómo funciona eso es hoy va a ser imposible un último dato Javier por favor el hospital el metro cuadrado de hospital ¿sabes cómo ha salido? 1.190 euros el metro cuadrado ahora te vas a hacer una casa una casa cualquiera para vivir tú a ver en cuánto te sale el metro cuadrado Fran Simón muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias Javier Sergio López muchísimas gracias por estar con nosotros Pedro Luis Peridosa muchas gracias por acompañarnos también salud y prosperidad eso esperemos salud y prosperidad lo que falta nos hace ustedes también cuídense salud prosperidad no se vayan lejos sigan ustedes con nuestra programación que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en los intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía!